Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla, Citroën DS3. Citroën C4 Cactus, el mejor coche del año, no es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje, a bordo de un Citroën, los kilómetros pasan de otra manera. Ubago Groupmeer, con sede en la línea de la Concepción, ha hecho pública esta mañana su cuenta de resultados del pasado año 2016. La empresa cerró dicho ejercicio con una facturación cercana a los 135 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10% con respecto a las cifras del año anterior. Ubago, que genera en la línea 350 puestos de trabajo directos, vincula sus buenos datos a una posición de cliente preferente de Mercadona. Para poner en valor estos resultados y mostrar el apoyo incondicional del Gobierno andaluz a la industria de transformación de pescado, la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha visitado esta mañana la sede de Ubago en la línea, acompañada del alcalde de la ciudad, Juan Franco. Hoy a visitar una industria de transformación de pescado como es Ubago, que como ustedes saben en Andalucía tenemos una importante producción de pescado y cualquier industria de transformación aporta valor añadido, que para nosotros es muy importante. Además, una industria como ella que lidera tanto lo que es las conservas, los ahumados y que tiene un gran prestigio en todos los mercados. Y, por tanto, que genera empleo, que al final es fundamental en Andalucía, que tiene dos empresas en Andalucía, esta que voy a visitar hoy y otra en Málaga, y que para nosotros, por lo tanto, como digo, es una posibilidad económica y de empleo para Andalucía cuando somos una potencia en lo que es producción de pescado, sobre todo en Andalucía y muy especialmente en la provincia de Cádiz. Ya saben ustedes que las capturas en el último año de pescado fresco se han mantenido o han disminuido a nivel de Andalucía. En la provincia de Cádiz se han incrementado en torno al 14%. El valor de esas capturas en torno a un 4%, pero, como digo, para la provincia de Cádiz es fundamental, industrias como Ubago, que generan empleo y que dan valor añadido a lo que son las capturas de pescado en fresco. El año 2016, gracias a Dios, lo hemos cerrado bien. Estamos en una facturación de 135 millones de euros. Hemos tenido un crecimiento de un 10%, gracias también a Mercadona, que somos interproveedores de Mercadona y estamos desarrollando bastante todo lo que es exportación. Es decir, hemos comenzado hace una serie de años todo lo que es la internacionalización de la empresa y ahora mismo estamos en mercado, en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, Europa, etc. haciendo un crecimiento en lo que es las ventas exteriores. Nosotros tenemos aquí 350 personas en lo que es la provincia de Cádiz, en Málaga otras 350 personas. Tenemos también una filial que es Harinas de Andalucía, donde tenemos ahí 50 personas. Y después tenemos factorías en Rusia, en Cabo Verde y en Marruecos, donde hacemos también parte de las conservas. Para nosotros es muy importante que una empresa como esta, por el volumen de puestos de trabajo que crea, el valor añadido que inyecta lo que es la economía de la ciudad, pues tenga sede aquí en la línea de la concepción. Y lo que quiero es animar a esta empresa, que continúe con la labor que está haciendo, animar también a la Junta, que continúe colaborando en la medida de las posibilidades con el desarrollo de un sector tan importante, como el de la transformación de productos pesqueros, etc. Y, bueno, esperemos que también la situación económica del ayuntamiento vaya mejorando y también nosotros podamos colaborar en ciertas cuestiones que ya la dirección nos ha hecho llegar en algún momento. Así que, bueno, agradecer a ambos la apuesta que está realizando por la ciudad.